El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la primera semana de Adviento. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor es proveer en esta misma vida armas de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación.